¿Qué opinas de la visita del presidente de los Estados Unidos para Obama a Cuba? Bueno, yo pienso que después de esta visita aquí de Obama a Cuba existen cambios. Los cambios que nosotros, el pueblo, esperamos. No, pues una visita muy buena. Bueno, pues tú, 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 todo el mundo entendió bien todas las cosas que él decía. Bueno, yo pienso que fue una visita positiva porque le trajo un buen mensaje para el pueblo cubano. Le dio un buen mensaje al pueblo cubano. Bueno, con respecto a la visita del presidente de los Estados Unidos, yo pienso que estuvo muy bien que empezaran a cambiar las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Ojalá y que todo sea para bien del pueblo cubano principalmente, porque es el que más se afecta con las cosas del bloqueo y entre otras cosas, con todas las restricciones que hay. ¿Qué le pareció el discurso pronunciado por el presidente Obama al pueblo cubano? Bueno, me pareció bastante bueno. Bastante... yo no pude verlo todo totalmente, pero bueno, la parte que pude ver sí me pareció que fue bueno. Y hace falta que se cumpla con lo que él... No, que habló sobre los derechos humanos, ¿no? Que... no, que yo pienso que sí, que eso se puede realizar en ese discurso, tomar en cuenta todos esos problemas. Para mi entender, le abrió la mente a las personas, al pueblo cubano. Le demostró que solamente nosotros y nosotros vamos a defender nuestra parte. Bueno, el discurso que le dio al pueblo cubano es para que el pueblo cubano se diera cuenta de que el bloqueo no lo tienen ellos, sino lo tienen los gobernantes de este país. Bueno, estuvo bastante, bastante, bastante bien el discurso. Me hubiera gustado ver exactamente y escuchar la parte donde dijeron, hablaron sobre los presos políticos, pero no pude.